La Organización Mundial de la Salud informó hoy que uno de cada dos países no cuentan con programas especiales y eficaces para prevención, detección temprana, tratamiento y cuidado del cáncer. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este lunes, la OMS subrayó en un nuevo sondeo realizado por el organismo en 185 países la necesidad urgente de ayudar a naciones en desarrollo a reducir el número de muertes por esta enfermedad. Cada año se diagnostican 13 millones de nuevos casos de cáncer y cada año mueren más de 7.6 millones por la enfermedad, dos tercios en países en desarrollo. La OMS alentó a los estados miembros a medir la incidencia de cáncer y la disponibilidad de intervenciones para salvar las vidas, tales como la detención del cáncer cervical, la vacunación contra la hepatitis B y el virus de papiloma humano, así como los cuidados paliativos para pacientes contra cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!